Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la octava competencia de la tarde. Es un reclamo, un claiming de 6.250 dólares para caballos de tres y más años de edad. No mayor ganadores de dos competencias, es decir, ganadores de uno. Es la tercera válida del Rainbow Six. Quedan 7.825 tickets vivos en el Rainbow Six. Muchísima suerte a los que están acertados. Comienza el último Pick Four. Aquí corre la otra línea de Goldstream Park en español, el 2 Jersey Street, línea del Caribe Palma y de Alfredo Alfonso. 2 a 5 en la pizarra. Vamos a ver qué sucede. Atención. Solamente por cuadrar el número 9, el ejemplar I, Idol is You. El pupilo de Jason Service con Nick Juárez, el segundo candidato de la prueba. El juez atento. Arrancan los competidores. Apareja la partida de esta octava competencia de la tarde. Tiene problemas el 6, Wonderful Proof. Viene rápidamente por la parte interior de la cancha Moose Trocken y por fuera Jersey Street a pelear en el primer lugar. Ataca en el tercero, el 5, Fire and Forever. En el cuarto viene apareciendo I, Idol is You. En el quinto se queda el 8, Cat Overdrive. Más atrás aparece el número 4, Joe Kane. Luego más atrás viene apareciendo Roy Stray junto al 3, el 12 San Niro y se quedó Wonderful Proof. En el último lugar, la pelea es dura entre Moose Trocken y el 2 Jersey Street en 22-3. El parcial para los primeros 400 metros. Decide Jaramillo y se va al primer lugar. Trae pescueso claro. Moose Trocken muy exigido. Está en el segundo. En el tercero viene pasando por la parte central de la cancha I, Idol is You. En el cuarto viene también mejorando Fire and Forever. Hace lo propio desde el quinto el 8, Cat Overdrive. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostring Park, I, Idol is You. Está pasando a dominar. Jersey Street se queda segundo en 46-1. El parcial para la media milla. Allá tiene problemas I, Idol is You. Aunque continúa en la punta, sigue siendo extraño. Vuelve Jersey Street a la pelea por la parte central de la cancha y toma el primer lugar. Jersey Street está adelante. I, Idol is You. Está en el segundo. Haciendo extraño el ejemplar y sigue en cuerpo. Trata de buscar afuera Nick Juárez. Está en punta. Ahora buscó afuera por completamente. Y va a ganar fácilmente Jersey Street, por suerte, pero ganó Jersey Street número dos. Segundo, Tuazan Niro. Tercero ha pareado allí el 8, Cat Overdrive junto al 5, Fire and Forever.